el ranchero se fue, el ranchero se fue y luego dice, no más ellos salen y el Luis nunca sale el ranchero no, está con el teléfono me va a golpear la carita la niña míralo, anda bailando también báilele, báilele baila bebé, baila bebé, baila bebé con tu hermano mira mi hija anda bailando ¿qué sucedió? mi hijo te estafó el contrajuicio es contra la prostitución creo que nunca fue la quinta creo que debemos cambiarla ahí está el ranchero con su mamá el ranchero no hombre rancherito yo no salgo ni video ni foto mira, se murió, se murió mira, mira, mira el tancaro se murió se murió el ranchero el ceñito, el ceñito se va a morir por el chenyor eso míralo, míralo vaya, ponte agarró el ranchero te vaya Luis te voy a matar, te voy a matar va a golpear la niña con eso, pa, en la carita no se gira, le pasa por un lado no, le va a picar un ojo no, yo lo agarré primero él también está tomando fotos yo también, yo estoy bien Luisito y su celular a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver al cine a ver al cine